Bueno, muchas gracias por invitarme, por invitarnos y realmente me emociona estar acá en un programa experto en estas cuestiones, cuando uno está trayendo este tipo de material que quizás sea controversial por lo menos y estúpido quizás en el último término, desde ahí en el medio le podemos ir poniendo todos los calificativos que a ustedes les parezca. Si hubieras escuchado al comienzo del programa te darías cuenta que están en el lugar apropiado, así que con tranquilidad. Está bien. Bueno, ahí están también los guitarristas que vamos a Pablo Sensotera, el señor Giacobino también, cómo andan ahí, bien, saludan, no hablan los guitarristas. No, no, los tenemos prohibidos, a veces no tocan tampoco. Ahí se complica un cachito más. Pero bueno, depende del día nos hablan, depende del día nos tocan, pero nos vamos arreglando. Bueno y cómo llegas a recolectar el material de Carlos del Mar. La recolección del material se hace a través de Osvaldo Príncipe, nada menos que Osvaldo es quien conoce a la Tonina, aunque él no quiere dar datos, bueno eso está explicado en el libro, y fue quien de alguna manera me fue alcanzando algunos materiales, algunas viejísimas partituras originales escritas en papeles manchados, viejos, y gracias con la ayuda de mis músicos, sobre todo con Daniel Diacobino, fuimos reconstruyendo esas músicas y esas viejas letras de la Tonina. ¿Y qué te pasó cuando te encontraste con esas obras? Realmente sorpresa, primero, después una sensación de injusticia, porque la Tonina fue silenciado y fue detestado por todo el mundo del tango de aquellos años. de la Tonina, pero bueno, dije, una patriada, pongamos el cuerpo, eso se tiene que conocer, porque son tangos que realmente provocaron disgustos y creo que lo siguen provocando, en algunos casos siguen siendo tangos que a la gente no le agrada escuchar. Las casitas laderadas, con tres los pechos encorvados, el barro que en la calle era rey y señor, los perros que ladraban, sarnosos y delgados, y el viejo matadero que al arroz se pudrió, aquel caballo muerto, tirado en la vereda, pasó febrero y marzo y nadie lo levantó, y el carro del lechero volcado ayer en la esquina donde los guapos pillan el frente del galpón. Si el viento era del este, venía de la quema, un humo transo y negro como un manto mortal, y el tano pescadero cuando limpiaba de carro con mis cenas y escamas adornaba el lugar. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo, Juan que criaba cerdo que bajó de un chapón, y aquella noviecita que nunca me dio un beso, por miedo a que mi barrio le diera una infusión. Mi barrio era una mierda, ni como lo quería, si era una sinfonía de samos al chapotear, cazando cascarudos entre el pango brillante y el pito del vigilante que no venía a fajar. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches en medio del fangal, los pibes los apedreaban, mientras un pobre peudo, se ahogaba allí en el lobo, en mi barrio natal. Este rescate comenzó en La Siesta Inolvidable y en Tarde Negra, continúa después. Esto empieza en La Siesta Inolvidable, en Radio Mitre, empezó siendo solamente el nombre, solamente se construye el personaje, en realidad era así, Príncipe tenía un bar, todo esto es virtual, y con Guilepi le hacíamos una extensa publicidad de su bar, que era un bar inmundo de mala muerte, pero grande, era muy grande, y allí pasaban distintos artistas, que eran también de la misma categoría que el bar de Príncipe, que vino suelto y algunas veces había empanadas, espantosas, bueno. Y uno de estos, cuando llegaba el momento del tango, venía la tonina, Carlos del Mar, la tonina del tango, que, me lo contábamos, era un gordo muy transpirado, que tomaba muchas drogas, siempre mal, muy operado también, esa es una parte que yo no he retomado, porque también trato de protegerlo, pero parece que se operaba mucho la cara, el gordo muy hinchado por las operaciones, y por el alcohol, las drogas, y el exceso de alimentación, por supuesto. Y ahí aparecían, por eso los nombres de los tangos son tan expresivos, porque yo solamente contaba, bueno, va a cantar, me comí un traba, o va a cantar, como me drogué, y ahí terminaba la historia. Te tuve que chorear. Te tuve que chorear, o sea, como que el tango ya cuenta, y listo, claro. Bueno, porque el tango en realidad no existía, hasta ese momento. Y en algún momento me dijeron, loco, ¿por qué no están los tangos de la tonina? Y bueno, conseguí los tangos de la tonina. Y después, el estreno fue en la cátedra del macho. Y el estreno fue en la cátedra del macho, porque después de ahí yo me fui, yo realmente soy un tipo que a veces, bueno, a veces no sé, pero vivo en una empanada, yo no sabía que... De humita, precisamente. Sí, sí, yo no sabía que la gente joven estaba escuchando tangos de manera frenética, y un día en Rock and Pop digo, che, voy a traer esto de la tonina, a mí me gustaba, cantar los tangos, me van a sacar del orto, me van a echar y me van a decir, gordo, qué sé, cantando tango. Y sin embargo, a todo el mundo le gustó y le interesó el asunto, entonces, bueno, era así los viernes con la cátedra del macho, donde estaba Coco Silly, yo llevaba un tango de la tonina, explicaba, contaba la vida de la tonina, y de ahí arrancó un poco este asunto de llevar a la tonina al teatro, yo nunca había subido en el escenario, me daba mucho miedo, me sigue dando mucho miedo, mucho nervio, mucha inseguridad, y un día Coco dijo, bueno, no, no, dejate de joder, venís el viernes, no sé qué día era, venís, yo corto el espectáculo por la mitad, en la mitad venís, te cantás dos, tres tangos, y después te vas. Y así fue. Podemos tocarme como un trobo, que es el tango que lo llevó a la cárcel a nuestro autor, Carlos del Marlo Trenina, el tango. Toca el tema. Adentro. La vi salir del Chanteclerc, en una loca noche de coscó, yo la quería conocer, con sus ojos negros me tocó, y para evitar un triste adiós, le convidé miles de rayas largas, largas, largas como la ruta dos. Nos fuimos para el Maragú, a continuar nuestro derrotero, me dijo, me llama Lulú, y supe que no iba a ser el primero, pero algo en ella me decía que, había un secreto que la quemaba, me aceptó un mate en mi bulín, y en esa noche al fin, me comió un traba. Y no hay que tenerle miedo, Maxi, al varón que se maquilla, y mi Lulú era una mujer, aunque de forma sencilla, y si no era de seda su piel, y si su voz no era la de un borrillo, después del amor, Lulú, fue Manuel, y me destapó la serpentina del California. Me comió un traba, son los misterios de la suerte y el amor, me comió un traba, y pobre de él, el que jamás probó, me comió un traba, y hoy cuando tengo que elegir entre ella y él, y no hay que tenerle miedo, Germán, al varón que usa peineta, que se rellena el soutien, con un par de camisetas, y andas de taquitos por ahí, chancleteando y brindiendo la voz, como hacía mi Lulú, que después de darme cariño, me cambió los tapones de la luz. Me comió un traba, a ver, a ver quién salta a decir que soy poco varón, me comió un traba, que calzaba cuarenta y tres, igual que yo, me comió un traba, y hoy cuando tengo que elegir entre ella y él, me viene un santo y extraño, tanto a mi Lulú, que era también Manuel. Bueno, la locura, bueno, no queda nada ya. Chicos, no sucede todo el programa, todo el programa, todo el programa usado por el maestro. El programa, así, todo. Teníamos ganas de tocar, mismo ensayar. Maridad. Ya está, chicos, ya está el ensayo hecho. Comunista, que es muy impresionante, no está en el disco. ¿Tenés algunas frases para decir? De Comunista, y Comunista empieza, vamos a hacer un pedacito de Comunista y lo dejo con las ganas, para que venga el domingo. Con la intro de todo, vamos. Comunista, no sé quién fue que de ideas te llenó. Ideas que son foráneas, y vos, de manera extraña, olvidaste a Perón, padre y general del pueblo peruano, unido y sindical. Yo sospecho de ese etano agitador, o del polaco de la tornería. Comunista, ¿qué dolor me encanta, mía? Vos, que eras la más papusa, caíste. En macanas rusas, donde quedó la rama femenina. Comunista, si te viene vista, capitana, te manda a meter en cana, si está muy bien. Bueno, y siguen. Adelante exclusivo. Es un adelanto exclusivo, él tenía una novia, Carlos del Mar, que se quería casar, ya la había apretado mucho, y para no casarse, en una época donde había mucha persecución de comunistas, la... anti-argentina y antiperonista. Cortito, ¿dónde se consigue...? Cortito, ¿dónde se consigue...? Cortito, ¿dónde se consigue...? Cortito, ¿oddónde se consigue...? Cortito, ¿dónde se consigue...?